Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, amigazos. Miren nada más qué chulada de campo, amigos. Chéquenlo, aquellos cerros tan grandes, tan bonitos. Ahí ven a Coco también, ahí está cortando zacate para el alimento de los de cerritos. Se le está engordando y pues hay que aprovechar ahorita que hay mucho zacate, que ha llovido mucho, para poder llevarnos una buena cantidad. No, no, miren nada más qué bonita. Aquí se disfruta mucho el aire puro, amigazos. Vean las nubes, chequen las nubes, ahí cómo se ven, bonitas. Probablemente llueva. ¿Cómo estás, amigazo? ¿Qué tal, amigo? Aquí estamos, mira. Aquí con mi tío Cuco. La corta. Bueno, amigazos, miren, aquí estamos. Aquí en el campo, en el llano, ¿verdad? Aquí disfrutando de la plática con Cuco, con Calo. Y esperamos que pues vayan viendo, conociendo otros terrenos, amigazos. Nosotros, este clase de zacate, amigos, nos comenta Cuco que también se siembra. ¿Cómo se llama este zacate, Cuco? Bueno, en sí, le conocen aquí en esta región como zacate forrajero. ¿Zacate forrajero? Sí. ¿Este a quién se lo das, nomás a los becerros o también a las vacas? No, pues nomás, ahorita nomás a los becerros. A las vacas les damos hilo, pero este lo usamos para los becerros. Para los becerros. Eso es. ¿Y este entonces lo siembran, Cuco? Sí, está sembrado. No, pues está bien, mira, amigazos, aquí está. Es un trabajo arduo, va, pero, pues aquí, aquí Cuco lo anda llevando a cabo. Ahorita, pues estamos grabando, pero ahorita también le vamos a ayudar para que no lo sienta tan pesado, va, Calo. Exactamente, aquí vamos ahorita a recoger aquí el zacate forrajero, que va a estar muy bueno acá para el ganado. Y aprovecharlo, va a aprovechar que tenemos esto para ahorrarse unos pesos con la alimentación del ganado. Exactamente, amigazos, porque pues eso se trata, va, se trata de lo que uno menos le puede invertir. Obviamente se limpia el esfuerzo, va, como ahorita vemos aquí a Cuco, pero, pero pues por lo menos es lo único que se le va a invertir, va. Porque el dinero, pues sí está más pesadito, amigazos. Y es que aparte tenemos el ganado un poquito retirado, y si no fuera el lechero, pues lo trajéramos aquí a pastar, pero, pues ahorita mejor vamos a recoger un poco de zacate para llevárselo al ganado. Exactamente, amigazos. Entonces ahí, miren, les dejamos unas pomas ahí para que, para que conozcan aquí el lugarcito. Miren estos girasoles que están aquí, amigazos. Aquí está mucho el girasol. Ahí está, miren qué, qué hermosura va de girasoles. Ahí está ya. Juntar el, el pastito, miren, eso sí. Y va para arriba, vean. Como les comentábamos, pues nomás es para, para unos dos días, ya le echamos, ya después venimos por más, vean, porque. Pues nomás con esto les basta para unos dos, tres días a los, los becerritos. Ahí está, coco, miren, ahí lo lleva para, para la troca, pa. Ahí está, amigazos. Como que ya, ya dio seda, amigazos. Entonces ahorita, vamos a tomarnos una agüita y, y ahorita nos, nos volvemos a, a ver, amigazos. ¡Ánimo! Pero ahí está, amigazos. Esperamos que, que les guste aquí el, el panorama. Y pues ahí vamos a andar, amigazos, ahí vamos a andar. Esperen más videos y, y denle su like si les gusta. Compártanlos con algunas personas que ustedes, también conozcan, que les guste esta clase de, de contenido. Y pues ánimo, amigazos, aquí andamos, cuídense mucho. Bye, bye. Ahí estamos, saludos.